¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es miércoles de receta y les voy a enseñar a hacer un desayuno completo para llevar. Para todas aquellas personas que no tenemos tiempo de desayunar en la casa, yo como podrán ver, soy nutrióloga y estoy cinco días a la semana en el consultorio, un día completo en la maestría y los domingos descanso. Entonces, suelo desayunar un licuado que es lo más fácil, rápido y saludable. Entonces les voy a enseñar a hacer este licuado y vamos a ver el procedimiento. Yo utilicé una taza de frambuesas, ustedes pueden utilizar una taza de fresas, medio plátano, papaya, sandía, la fruta que ustedes quieran, 12 almendras como mi proteína y mi grasa de origen vegetal, mis dos cucharadas de avena en hojuelas, pueden ser dos, puede ser una, ahora sí que como ustedes quieran, una cucharadita de moringa. La moringa es un super alimento que tiene potasio, calcio, hierro, fibra y muchísimos antioxidantes. Y una cucharadita de chía. La chía es una excelente fuente de fibra, antioxidantes, calcio, proteína y ácidos grasos esenciales. Yo utilicé una taza de leche de almendras, ustedes pueden utilizar una taza de leche 0% o cualquier otra de origen vegetal. Yo utilicé Nutribullet, ustedes pueden utilizar licuadora y ponerlo en algún frasco de vidrio o en uno de los vasitos portátiles. Espero que esto les ayude a todas las personas que no tengan tiempo de desayunar, no se vayan sin desayunar, no dejen de desayunar, es algo super importante. Entonces, háganse un licuado, llévenselo, díganme si les gusta, díganme qué tipo de recetas quieren. Digo, ya he visto que varios me piden que hable de la chía, que hable de los superalimentos, que haga opciones de desayunos y cenas saludables. Entonces, si ustedes quieren eso, en el próximo video de recetas yo les voy a dar tres opciones de desayunos saludables y tres opciones de cena saludable o dos y dos, depende. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles. A todos los que no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, no se van a arrepentir. Nos vemos el próximo miércoles.